Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a recorrer la séptima partida de un match súper interesante que viene al rojo vivo. En este caso es el match entre William Steinitz contra Mijail Gigori. Bueno, venimos observando un match súper cambiante en donde uno gana, el otro renueva las esperanzas, después vuelve a ganar uno de golpe, pasa que Steinitz le quiebra las negras a Chigorin, de golpe Chigorin le quiebra las blancas de vuelta a Steinitz y está todo muy igualado. Así que realmente viene un match apasionante, no hay tablas, directamente es palo y palo y golpes y golpes. Así que muy muy interesante y vamos con esta séptima partida a ver si Chigorin puede volver a poner orden con sus piezas blancas. Viene de golpear duro en una defensa Chigorin, curiosamente, en la anterior partida, golpear las piezas blancas de Steinitz que en un principio parecían totalmente inquebrantables, ¿no? Bueno, esta partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Entonces, por supuesto que Chigorin retoma el duelo teórico con B4, alfil por B4, C3 y alfil A5. Hasta el momento venimos viendo varias partidas en donde Steinitz por primera vez pudo derrotar a las piezas blancas, aunque habíamos observado que no estaba del todo claro esa refutación que había encontrado Steinitz. Entonces vino en roque corto, Dama F6, por supuesto que Chigorin pensaba exactamente lo mismo, que no estaba del todo claro todo esto, entonces vino D4, caballo G7 y alfil G5. Dama D6, repite en línea, D5, caballo D8. Hasta el momento venimos siguiendo lo que fue la partida anterior donde Chigorin perdió con piezas blancas, Dama A4, alfil B6 y caballo A3. Todo sigue igual y el detalle aquí es que, en este caso, Steinitz decide emplear una diferente situación, una diferente opción, porque claro, resulta que en la anterior partida había notado como que había algo raro en la posición, entonces decide jugar al Dama G6 directamente. Por supuesto aquí existe la opción de jugar con C6, se puede jugar todo refe D1, F6, D por C6, D por C6, caballo B5, y bueno, esta situación que es bastante confusa porque luego de A6 podemos jugar caballo D6 jaque, Rey F8, Dama por, D por y esta posición que todavía es bastante compleja, ¿no? Esto podría ser una opción tranquilamente para el blanco, donde el cual tiene compensación debido a que las piezas negras están totalmente atrapadas, ¿no? Entonces, esto podría haber sido, pero en la partida el negro decide jugar con Dama G6. El blanco toma, alfil por E7, Rey por E7 y ahora caballo por E5, a lo cual el negro juega simplemente Dama F6. El problema de todo esto es que ahora el blanco tiene una compensación abismal por el peón que va a quedar de menos, ¿no? Porque luego de caballo F3, Dama por C3, parece ser como que el negro logra su objetivo de relativamente defenderse y al mismo tiempo, digamos, quedarse con el peón de más. Pero el problema es que esta situación no está del todo bien. Ahora, ¿por qué? A pesar del peón de menos, el blanco tiene una compensación terrible. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Fíjense, todas las piezas desarrolladas, mientras que las piezas del negro completamente mal ubicadas. Sobre todo la Dama en C3, que está al borde de la catástrofe, ¿no? Está ahí el límite a punto de caer en las fauces de las piezas blancas, ¿no? Están ahí al límite, ¿no? Entonces viene E5, con lo cual le quita la retirada a la Dama, lo cual ya es bastante grave. C6 y D6 jaque. Entonces vino Rey F8 y alfil B3. Bueno, habíamos observado catástrofes que ocurrieron en la partida anterior con blancas para Chigoni, pero en este caso todo marcha bastante bien. Realmente está muy complicada la posición para el negro, el cual decidió jugar con HC. Entonces aquí les pregunto, ¿qué opinan? ¿Qué habría que hacer con blancas? ¿Cómo tendríamos que intentar buscar la iniciativa en esta posición? Les recomiendo, frenen el video y díganme a ver qué opinan. Bueno, díganme, piensen y vean la solución cuando pongan de vuelta pausa en el video. A ver, ¿qué opinan? Bueno, en este caso Dama H4, claro. Le digo, díganme porque estoy acostumbrado al streaming, ¿no? Dama H4, G5. Y ahora es otro momento muy interesante. Este Dama H4 es muy, muy bueno, muy fuerte. Y hay que estar prestando atención siempre a todo el tablero, porque lo que se busca ahora es entrar por aquí, ¿no? Y si se logra esta entrada, la verdad es que el negro estaría totalmente perdido. Por eso es que juega G5. Y ahora el tema es cómo continuar con esto. Porque, en cierta manera, notamos que hay un golpe táctico, que puede llegar a haber algunas ideas interesantes, pero hay que buscar la forma más correcta de tratar de definir esta posición. ¿Cuál piensan que podría llegar a ser? Bueno, existen varias opciones en esta situación, pero una de ellas, y muy interesante, es jugar con caballo por G5. ¿La idea cuál es? Que luego de Dama por E5, poder hacer la jugada caballo E4. Parecería que este peón está a punto de caer, sin embargo, justo el caballito que llega al rescate, y el otro caballo que también llegan a rescatar al peón de D6, el cual queda bastante bien defendido, y esto ocasiona que el alfil de C8 y la torre de A8 queden totalmente fuera de juego. Por esta razón es que el blanco tiene más que clara compensación. Bueno, vino caballo E6, caballo C4, Dama F4, y la variante podría continuar con Dama E7 jaque, Rey G7, y caballo por B6. A por B6, torre E1, y como les comentaba, el de hecho no está en darle mate inmediatamente al Rey negro, sino el detalle radica, sobre todo, aparte de que el Rey negro está debilitado, en que el alfil de C8 está totalmente muerto. Por ejemplo, si caballo G4, tenemos una muy fuerte jugada que es H4, y bueno, aquí, por ejemplo, intentando buscar algún tipo de lío, el negro podría jugar jaque, peón por, torre A5, pero simplemente con torre A3 defendemos todo, nos quedamos con pies además, y el blanco estaría quedando totalmente ganado, ¿sí? Entonces, muy interesante esta variante. Fíjense cómo, en cierta manera, demuestra, ¿no?, lo complicado que puede llegar a ser la posición. Es verdad que acá muchos estarán pensando, bueno, Maxi, pero acá te juego torre A5 y te estoy comiendo la Dama, ¿no? En principio, podría parecer una respuesta bastante, bastante fuerte. Sin embargo, sin embargo, aquí el blanco dispone de una continuación muy, pero muy interesante, ¿no? Y en este caso es caballo G3. Una jugada sensacional que en este caso logra ventaja decisiva por el hecho de que, si, por ejemplo, torre por E7, podemos hacer caballo H5 jaque, ¿sí? Es así, torre por E7, caballo H5 jaque, luego caballo por F4, y estamos en una posición ganadora, ¿no? Con piecita de más. Entonces, y bueno, y si Dama por torre, peón por... Bueno, siempre en todos los casos tenemos pieza de más, pero este caballo G3 fuertísimo, aprovechando el truco del ataque doble, ¿no? Bueno, volviendo entonces. Por supuesto, es difícil de calcular todo esto. Chigorin prefiere evitar un poco los líos y jugar con Dama H5, ¿no? Lo cual también es bastante interesante, porque lo que intenta hacer en todo caso es mantener la presión sobre la posición del negro, y al mismo tiempo conservar la cadena de peones que tan fuertemente evita la movilidad de las piezas del negro. Vino Dama D3, Torre D1, Dama H7. Pero es que la posición es muy, pero muy horrible para el negro, ¿no? Vino Caballo C2, Rey G7, Caballo Cd4. Es muy interesante notar cómo Steinix, por voluntad propia, se ponía en situaciones realmente muy incómodas, confiando en que la defensa generalmente primaba por sobre el ataque, ¿no? Pensando en que si nos comíamos un peón lo podíamos aguantar, como he dicho en el primer video, ¿no? O sea, es sus ideas llevadas al extremo, ¿no? Llevadas totalmente al extremo. Dama G6, Dama G4. Esta posición, más allá de todo principio que pueda existir en el ajedrez, se puede observar claramente que es muy favorable para el blanco debido al tema en que todas las piezas están jugando. Es una cuestión de iniciativa, ya no es estrategia. Esto es iniciativa, mientras que las piezas del negro totalmente fuera de juego y al borde del colapso. Rey debilitado, etc. Entonces vino H5, Caballo Jaque, Rey F8, simplemente Dama por G5. Ni siquiera hace falta dar mate en esta posición. Dama por Caballo por, vino H4 y simplemente Rey H1. Idea muy sencilla que es que luego de Torre H5 jugamos F4 y miren lo que es esta cadenita de peones impresionante. Estamos realmente muy, pero muy bien. Vino Caballo E6, G4. Bueno, una forma bastante correcta de ganar la partida. Caballo por G3, Torre H6. Y ahora les pregunto, ¿cuál les parece la forma más sencilla de tratar de ganar esta partida? ¿Qué les parece? Supongo ya habrán frenado el video, habrán observado un poquito acerca de qué es lo que está pasando por acá. Y habrán notado que en cierta manera estamos ante una opción bastante interesante que es hacer Caballo por F7. Porque luego de Rey por F5, resulta que estamos comiendo en E6 con un terrible descubierto y ataque doble y jaque doble y todo. Atacando la posición del otro, ¿no? Por eso es que vino Rey H8, pero luego de peón por, peón por y caballo E4, la posición del negro está colapsando. Fíjense cómo estamos amenazando de todo. Caballo jaque, D7 jaque, ¿no? Este peón que está cayendo, Torre F6. Todo totalmente fuera de juego, ¿sí? Así que por esta razón, en una situación más que razonable, decidió abandonar Steinitz. Porque, bueno, digamos, no tiene defensa ante todas las terribles amenazas que está creando el primer jugador, ¿sí? Así que, por primera vez, pasa que Chigorin se pone encima en el match. O sea, no es la primera vez, pero es la primera remontada que tenemos, ¿no? O sea, primera vez que a Steinitz le remontan un resultado. Porque hasta el momento veníamos presenciando que él siempre iba de atrás, pero cuando lograba la iniciativa, no largaba. Sin embargo, acá, Chigorin, que se pone firme, que demuestra aparte firmemente que su variante está muy bien, que lo de Steinitz no es tan correcto, con una partida muy clara conceptualmente, y es muy, muy interesante observar cómo el blanco, gracias a su compensación de posición de piezas, logra hacer valer esto por encima de la ventaja material de un peón, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido absolutamente todo, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y seguirme por las redes sociales, ¿sí? Así que, bueno, desde ya, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Gracias!